Imagina un mundo donde los tejidos de tus camisas eliminan automáticamente las arrugas y las manchas. Tu traje o vestido cambia de color según el estado de ánimo. El material de tus tenis elimina el sudor o el mal olor. O las baterías de tus electrodomésticos duran hasta 10 veces más que las tradicionales. Pero antes quiero decirte que este contenido es llevado hasta ti por H2O AI, la plataforma de inteligencia artificial que utilizan más de la mitad de las empresas del Fortune 500. Y que ahora llega México y América Latina a ayudar a las empresas en su transformación digital aplicando inteligencia artificial de una manera muy práctica, amigable y sencilla. Te invito a ti como líder futurista y visionario a que los contactes. Pues todo esto y mucho más se está logrando hacer gracias a la nanotecnología. Seguro pensarás, ¿y de qué planeta viene esto? Pues viene del planeta Tierra. En realidad se trata de la siguiente generación de la ciencia y de la ingeniería que permitirá el desarrollo de materiales más fuertes, livianos, duraderos e inteligentes. Características que llevarán a las industrias como la de la construcción, aeroespacial, automotriz y farmacéutica, entre otras, a un proceso de evolución simplemente nunca antes visto. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que entidades de México como Nuevo León están siendo punta de lanza en el desarrollo e innovación de la nanotecnología. Un ejemplo de esto es el clúster de nanotecnología de Nuevo León creado en el 2008 para impulsar el desarrollo económico sustentable a través de materiales nanoestructurados en el que participan empresas como Cemex, Sigma Alimentos, Whirlpool, Schneider Electric, entre otras. Por cierto, Guanajuato es otro estado que impulsa la industria de la nanotecnología. En esta entidad, emprendedores desarrollaron recientemente zapatos repelentes al agua con el apoyo de esta ciencia de la nanotecnología. Pero hay tres cosas que debes de saber sobre la nanotecnología. Hace posible la manipulación de material en tamaños increíblemente pequeños, generalmente entre 1 y 100 nanómetros. Como ejemplo, una hoja de papel tiene 100 mil nanómetros de grosor. Fue el premio Nobel y físico norteamericano Richard Feynman el primero que en 1959 habló de las aplicaciones de la nanotecnología. Los nanomateriales y sus aplicaciones están regulados por muchas agencias federales como la EPA, la FDA y la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor en los Estados Unidos. Se estima que el valor global del mercado de nanotecnología superará los 125 mil millones de dólares en los siguientes años de acuerdo con el informe global de Nanotechnology Market by Component and Applications de Research and Markets. Estados Unidos, Brasil y Alemania liderarán la industria de la nanotecnología en 2024 con una importante presencia en el top 15 de países asiáticos como Japón, China, Corea del Sur, la India, Taiwán y Malasia. En esta carrera, las industrias de cosméticos, biomédica y energía serán de las que más innovación desarrollen con nanotecnología. Lo sé, ¿quiere saber cómo impactará la nanotecnología en otras áreas? Pues bien, en la electrónica, los nanotubos de carbono podrían sustituir en el futuro al silicio en la fabricación de los microchips. En biomedicina, por ejemplo, la nanotecnología será capaz de atacar de manera selectiva las células cancerígenas. Y en cuanto al medio ambiente, las nanoburbujas permitirán la depuración de aguas residuales y en productos alimenticios podrían utilizarse nanosensores para detectar la presencia de patógenos. Como puedes ver, la nanotecnología está dando un paso a un mundo increíble del que tú serás parte. Solo basta imaginar cualquier cosa que pueda tener lugar en tu alrededor para que suceda gracias a esta ciencia. ¿Has pensado en la posibilidad de que las paredes de tu habitación se iluminen por las noches sin necesidad de energía eléctrica? Sí, esto gracias a una pintura con nanotecnología. Pues cosas como estas y más que Dextler, el mismo padre de la tecnología, en su libro Nanotecnología, habla de que tendremos en las casas creadores de comida. Imagínate poner ahí unas células, apretar los botones como si fueran microondas y se genere un filete miñón, manipulación molecular con nanocreadores de comida. Bueno, todo esto vendrá en el futuro con la nanotecnología. Prepárate para un futuro así.